Estamos de regreso para seguir con las noticias más importantes del día, y es que la Universidad de San Carlos, sabe usted, sigue cerrada. Hoy, el denominado Grupo Estudiantes por la Autonomía se reunió con las autoridades del Consejo Superior Universitario para tratar de buscar un acuerdo y por fin abrir las puertas de la máxima casa de estudios de este país y permitirle a quienes sí quieren estudiar, hacerlo. Al ser consultado sobre las medidas legales hacia los estudiantes de la EPA que tienen el campus universitario de la USAC, el secretario general Carlos Alvarado Cerezo declaró que no procederán aunque ya existe una denuncia de desalojo. Ellos agotarán el diálogo para que las instalaciones de la universidad se devuelvan en buenos términos. Oscar Heredia, en representación de Estudiantes para la Autonomía, pidió ser escuchado y poder exponer sus peticiones para lograr un acuerdo lo antes posible. Pues venimos a ver si el Consejo Superior Universitario trató los puntos, si es posible que se nos escuche porque no se nos ha escuchado, y pues apoyar para solventar la problemática de la universidad, entre esas pues el 5%, la modificación a la ley orgánica que se acordó en el 2010, un proceso de democratización para las asociaciones de estudiantes universitarios, un plan de promoción y evaluación docente, que existe una mejora continua, básicamente esas son las exigencias que nosotros hemos tenido, y pues esperamos que con el Consejo Superior Universitario se pueda llegar a buenos términos para empezar a solventar todas estas situaciones que llegan a nuestra gloriosa universidad. Lo que hemos visto pues existe buena voluntad, pero habrá que ver que esto se realice.